La autoridad de San Marcos que dirige Tomás Hernández Palma inició formalmente los trabajos de pavimentación de concreto hidráulico de la avenida principal de la localidad de Tecomate Pesquería en beneficio de más de 100 familias de esta comunidad libereña. Habitantes señalaron que es fundamental que la urbanización avance en la población ya que es una zona turística que reciba diferentes visitantes y deben de dar una buena imagen. Por su parte el alcalde Tomás Hernández Palma dio a conocer que esta obra ayudará en mucho a la vialidad y a mejorar la imagen urbana de una de las comunidades con mayor potencial turístico en el municipio. Los trabajos se prevén concluye en dos meses y que contará con todos los servicios. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.